Cuántas llevo, ya perdí la cuenta cantinero Me sirvió tequila del más bueno, pero es malo el efecto Cuántas llevo, ya miré su cara en la botella En voz baja platiqué con ella y le dije Te quiero Cuántas llevo, ya perdí la cuenta cantinero Me sirvió tequila del más bueno, pero es malo el efecto Cuántas llevo, ya miré su cara en la botella En voz baja platiqué con ella y le dije Te quiero Cuántas llevo, ya escribí su nombre en servilletas Y a mis manos están muy inquietas Extrañan su cuerpo Cuántas llevo Para que el orgullo se me esconda Y al mirar que va a pasar su sombra Me quite el sombrero Cuántas llevo Cuántas llevo El dolor vuelve al alcohol El dolor vuelve al alcohol Veneno De coquitas de despecho Cuántas llevo Echele mi máquina norteña Echele mi máquina norteña Que bárbaro Cuántas llevo Cuántas llevo Que no puedo sostener mi alma Soy la máquina de recordarla La tristeza con tequila sabe a agua Cuántas llevo Cuántas llevo Que olvidé como llorar Le lluevo El dolor vuelve al alcohol Veneno De coquitas de despecho Cuántas llevo Cuántas llevo Ya perdí la cuenta Cantinero Cuántas llevo Ya perdí la cuenta Gracias.